¡Suscríbete al canal! 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 se arma y le pega este equipo quiere tomar ventaja en el marcador balón para Karim Benzema aquí puede haber una oportunidad Cristiano Ronaldo le pega un zapatazo me explica que fenomenal atajada evita que el contrario se marche por delante en el marcador que manera de tirar a la basura un córner Moritz Gatina Karim Benz Lionel Messi pelota de Dani Alves la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota Xavi Messi Pedro ese centro que se queda en la defensa la pelota que se escapa y se viene el tiro de Kina Xavi todos esperamos ver a este jugador en un gran nivel Xavi lo es y hoy será titular que llaman a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con una fabulosa internada balón para Karim Benzema es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego intentando también con esto cambiar el resultado era falta concedió el aumentaje el árbitro y termina marcando la falta este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado al contrario por delante está claro que hubo contacto la falta más que dura el árbitro hacia el top los técnicos que deciden hacer cambios transporta la pelota Messi gol 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 un gol espectacular ya no queda mucho que se animen a hacer la palomita que podemos decir del arquero nada absolutamente nada era imposible parar ese cabezazo arranca nuevamente el partido uno a cero Sergio Ramos se lucha por la pelota Alex Zong a barrio a barrio muy bien sin falta elegante Modric balón para Karim Benzema lleva la pelota zona de peligro el resultado de estar bien parado intercepte el balón ahora Jordi Alba Neymar que bien como se juntan desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros y ese es otro pase bueno cuántos llevan ya estos muchachos la verdad que el día de hoy están inspirados buen trabajo colectivo para sumarse al ataque van tocando Luka Modric la tiene Carrick Bale la pelota elevada para encontrarse con Benzema buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Zanin Kedira ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Goya bombazo que ha metido Mario que le pegó desde el estacionamiento zapatazo como vos decís Fernando ¡Qué golazo que ha hecho! ¡Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito! Cesc Fábregas pelota de Daniel Alves Sánchez Gerard Piqué Cesc Fábregas se acerca zona de ataque esto me parece de tarjeta amarilla al menos pero esperemos la ejecución del tiro libre muy rápida ¡Es perfecto! ¡Gol! 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 ¡Las cosas que del fútbol cerca del final están arriba! Este gol parece marcar ventaja definitiva y en qué momento se da es un gol muy valioso esto es increíble Fernando ¡Qué emoción en el estadio! Acaba de marcar el gol en tiempo de compensación Sergio Ramos Sergio Ramos ha perdido la pelota el árbitro que indica que el partido ha terminado 2 a 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!